...de la pasión 17 del artículo 75, debe tener un plan y clave cual legislativo la dispensa de la lectura parcial del presidente dictado, para hacer un resumen del mismo. Conción de orden, presidenta, la diputada está encima de la abogadora. ¿Qué diputada, por favor, si es tan amable, en base a las atribuciones de esta presidencia, por favor, si es tan amable de que mantenamos el orden y el respeto, por favor, no hay necesidad de agradecerlos unos a otros. Tiene usted derecho a la libre manifestación de sus ideas, pero no hace adicional la diputada. Procina, por favor, diputada. Gracias, diputada Presidenta. Dejando íntegra la transcripción del diario de los debates de este documento. Adelante, diputada. Primero, el honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa escrita en el apartado de antecedentes. Segundo, como ha quedado asentado en el apartado anterior, la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo del Estado tiene como objeto solicitar a este Congreso la autorización para que, a través del organismo descentralizado de la Administración Pública para Estatada, el Ejecutivo del Estado de Chihuahua, promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, se eleva el artículo oneloso a favor de la persona moral denominada Parques American Industries S.A.D.C.B., el inmueble con una superficie de 159,823,900.89 metros cuadrados, dentro del Parque Industrial Chihuahua, segundo el municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, el cual se destinará única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto de expansión de operaciones de la empresa Hollywood. Tercero, el artículo 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, prevé la facultad que tiene esta soberanía para resolver acerca de la disposición o gravamen de los bienes inmuebles del Estado, para lo cual se debe establecer la forma de su denominación. En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Bienes señala que, por su régimen jurídico de dominio, los bienes que integran el patrimonio del Estado se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Para el caso que nos ocupa atendiendo la naturaleza y la humanificación, tenemos que...